Atención que estas guiozas que tengo a mis espaldas están dentro de la guía Michelin. A mí me está gustando mucho el Nishiki Market y solo deciros que he recorrido la mitad. Es gigante, es todo una calle cubierta, tenéis de todo. Así a primera hora meterme un pulpeiro, pero porque es adictivo, porque es pollo frito y esto no puedes parar de comer. La fritura me encanta, es una fritura súper leve, se queda el toque crujiente justo. Están preparando la tempura aquí en el momento, meten el gambón, fritura y te la sacan. ¡Madre mía! Mirad cómo se queda por dentro, ¿eh? Y la textura se queda de 10. Es increíble cómo está de bueno la fresa. Vamos a probar estas guiozas aquí en el Nishiki Market de Kioto. Estas guiozas están dentro de la guía Michelin, tal y como lo escuchas en este mercado. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar. Espero que estéis teniendo un precioso día, el mío así lo está siendo y aún no acaba de comenzar. Y es que hoy toca algo espectacular. Me encuentro recorriendo las tierras niponas, me encuentro por Japón. Exactamente ahora mismo estoy en Kioto, Japón. Lo que tengo a mis espaldas es uno de los mercados más tochos de Kioto. Es el mercado con más antigüedad, más de 400 años y dentro nos podemos encontrar de todo, sobre todo comidita. Para lo que hemos venido vamos a reventar el Nishiki Market. No, el Nishiki Market se llama mercado de Nishiki y hay muchas cositas, hay muchas cositas deliciosas. Hay mochis, hay comida callejera, hay pescado, hay pulpito, cosas trambólicas japonesas y todo lo que nos encontremos a nuestro paso, pues no lo vamos a comer. Además de comida también hay muchas tiendas y muy buenas oportunidades si queréis sorprender con algún souvenir, ya que hay dos, tres tiendas bastante exclusivas. Una por ejemplo de palillos, hay otra de cuchillos, en fin, hay muchas cositas. Vamos a recorrer todo el Nishiki Market y vamos a disfrutar de esta comida callejera street food 100% real japonesa. Vamos a darle caña. ¡Wow! Espera, 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 antes de continuar con el vídeo, tengo dos cosas que decirte. Una muy importante y es que vayas a entrenar, ya mismo. Sí, que el friki de las pizzas te tenga que decir que vayas a entrenar, es que este es el canal más salabólico, chicos, ya lo sabéis. No lees, no pizza, hay que entrenar. Sí, que me vais a comer, pero luego no te mueves del sofá. Y lo segundo es que tienes un mega descuento con los chicos de Big. Llevo mucho tiempo trabajando con ellos, es una marca de suplementación que me flipa, es la mejor marca de España, está galardonada con ello. Y tienes un descuentito cuando pones Tano. Pones Tano cuando hagas tu pedido de Big, te llevas un buen descuento y además se acumula con otras ofertas para llevarte doble de descuento. Y es que la marca de Big me gusta mucho porque tiene sabores que es la caña. Bueno, aparte del formatito este que me viene muy bien cuando me voy de viaje, por ejemplo, aquí. Estoy aquí haciendo unas dominadas, pues termino, pues me enchufo un batidito y a seguir, que no hace falta solo ir al gimnasio, que hay que moverse. Y tienen sabores muy locos, me flipan. Tiene sabor de lacasitos, como lo escuchas, sabor de cacaolato. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, me tomo esos batidos y digo, menos mal, porque si no... Así que si estás en un periodo de pérdida de grasa, aumento de masa muscular o en cualquier objetivo o directamente viajas y quieres cubrir proteína, te llevas estas cositas o te pillas el bote troncho. Y si metes Tano en la página de Big, pues te llevas ese descuentito. Ahora ver el vídeo y luego entrenar, que te veo. Y esto es lo que nos encontramos. Cruzamos la avenida principal y entramos de lleno en el Nishiki Market. No hay mucha gente, no está muy concurrido y hay bastantes puestos cerrados porque es primera hora de la mañana. Y aún están con la elaboración de los puestos, etc. Y hay gente ya comprando cositas, hay gente comprando cositas. Yo la verdad que no tengo mucha, mucha hambre porque como os digo, son las nueve y media de la mañana, no llega. Y yo no estoy acostumbrado a desayunar, no desayuno nunca. Algo vamos a comer, aquí veo muchas, también mucha verdurita y muchas cosas encurtidas. He visto algo pero no sé si me apetece probarlo, eh. El pescaete. No sé si meterle un tiento, eh. Ni de coña. Mucho puestecito de anguila, eh. Mucho puestecito de anguila que te lo preparan ahí. Tuve una mala experiencia probando anguila en un vídeo que tenéis en el canal en el que me dejo caer por el mercado de Ameyoko Market en Tokio. Y no salió bien la cosa. Ojo, esto de aquí, qué bonito se ve, ¿no? Este es el puesto favorito de mi amigo La Cocina del Pirata. Porque es todo marisco. Aquí él se pondría las botas. Espectacular. Lo he visto mucho, el este del pulpeiro. He visto mucho el pinchito del pulpeiro. Tano hace cinco minutos. No quiero desayunar nada raro porque no suelo desayunar. Tano ahora. Quiero comerme el troncho de pulpo. Es que he visto el palito del pulpeiro, sabéis, que tienen los mini pulpitos. Me apetece probarlo. Pero tengo una duda. ¿Irá crudo? Porque si va crudo, ni de coña me lo como. Si va vuelta y vuelta, pa'lante. ¿Esto es cojo? Ah, ok, ok, ok. Ahora ya tengo ese más. Así que me lo va a hacer. Me lo va a cocinar, menos mal. Si no me da un infarto, ¿eh? Ah, te dan esto mientras que te lo hacen. Oh, qué bien. Te lo ponen el yakiniku y te dan esto. Para cuando tú estés, a lo mejor te vas a dar una vuelta por el mercado y luego te lo pillas. Oye, me estoy fijando en estas ostras. ¿Alguna vez habéis visto unas ostras así de raras y así de grandes? No tiene sentido esto. Lo gordos que son. Ah, le pega un poco con el sopletete también. Ah, la sopletada. Ahora ya veo que más. Ah, el pulpeiro. Pulpeiro japonés. Toca darle el pulpeiro. Yo es que hay algo más kawaii que esto. Es que me encanta. Yo esto lo he visto mucho. Lo he visto mucho en muchos animes, dibujos, street food. El pulpeiro loco lo tenía que pillar. Ahora bien, tengo esto. Por si acaso. Porque la anguila salió mal. He comido mucha anguila, pero no sé qué le pasaba a esa anguila. Entonces yo, ante la duda, pillo una servilletita por si hay que hacer la de arrojar. Espero que no. Espero que estén muy bien porque se ve todo muy fresquito. Vamos a pillar el pulpeiro y vamos a meterle mano. Yo no sé. ¿Por qué me puede el ansia? Si son las 9 de la mañana, tengo una cara de sobao enorme. Lo único que llevo en el cuerpo es un café. Y me voy a comer el pincho moruno este de tres pulpos recién pescados. Pero vamos a darle caña. Ahí está. Vale. Empieza este street food en el Nishiki Market de Kioto. Vamos a darle caña. Está muy rico. ¿Sabéis a qué me recuerda? Tiene un ligero sabor al pulpo seco que venden en el mercado de España. Muy similar. Le ponen luego por arriba un poquito de sal y un poquito de salsa de soja. Y como se queda tostadito, está hecho a la perfección. Está cocinado muy bien. Y luego las patitas se quedan como un poco más quemaditas, como tostaditas. No están nada mal, ¿eh? A ver, esto a las 9 de la mañana. Pues la verdad que quiere que os diga. Prefiero otra cosa. Pero es que soy un ansia. Soy un ansia. Me puede. Veo algo y digo, me lo tengo que comer. Desayuno de campeones. Pulpo a primera hora. Me está el demonio como un roble. Pero vamos hasta el final. Porque he empezado con pulpo y no sé cómo va a terminar. Siguiente parada. Veo muchísimos puestos cerrados. Y yo pensaba que lo mejor era venir a primera hora. Yo digo, a primera hora está todo abierto, fresquito, de lujo. No hay tampoco mucha gente. No hay una experiencia a tope. Porque si os dejáis caer por Japón, que sepáis que está bastante masificado. Hay mucha gente en la mayoría de sitios a los que vais. Y yo digo, lo ideal. Vienes por la mañana, de lujo, estoy tranquilito. Pero hay muchos puestos que no han abierto aún. Y tampoco es tan temprano. Prácticamente ya a las 10 serán, más o menos. No hay media 10. Chicos, veo muchos productos de este estilo. Como envasados al vacío. Y parecen como rollo... Encurtidos o algo así me podéis decir en comentarios cuáles son exactamente. Porque veo que son como verduras, frutas, hortalizas... ¡Guau! ¿Este puesto qué es? ¿Qué tienen ahí? ¿Tronchos de cangrejo? He llegado al puesto del cangrejo loco. No sé si será su cedadino de cangrejo o las patas del cangrejo dentro. Pero voy a pillarlas. Te las pueden servir o hervidas, o a la plancha, o fritas. Las voy a pillar fritas. Porque como es de buena mañana, va a ir despertando el cuerpo. Esperad, 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 esperad. Mirad eso de ahí. Mirad eso de ahí. Qué bien hecho venir prontito porque no hay nadie. ¡Guau! Atención que estas guiozas que tengo a mis espaldas están dentro de la Kia Michelin. Muy bien. Cómo me gusta. Vamos a pillar 30 y luego la pata de cangrejo. Y están haciendo aquí también el famoso carágeta, que también lo vamos a probar. ¡Guau! Espectacular. Espectacular. Mirad las diferentes opciones que tienen. Tienen una que es una guioza of wine god, o sea, de los dioses del viento, que solo te la venden. O sea, esa está sold out. Luego tienen las guiozas del dios del trueno y el carágeta, el pollito frito. Yo creo que la combinación buena es la guioza con el pollito frito, que son mil yenes. ¡Guau! Mira qué película, qué costrita se queda. La combinación del set de guiozas y carágeta tiene un precio de mil yenes, unos 6 auretes. Siguiente parada. Guiozitas de la guía Michelin. Oye, cómo me gusta este mercadito. He empezado como hoy, así a primera hora, a meterme un pulpeiro, pero se va animando la cosa. De momento, estas guiozas. Mirad cómo se ven, ¿eh? Me gusta mucho cuando la guiozita va, por cierto, te la dejan sin salsita ni nada. Te la ponen sin salsa. Me gusta cuando se queda esta película. ¿Veis? Esto de aquí, gratinadito. Así. Están muy, 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 muy bien hechas. Vamos a probar estas guiozas aquí, en el Nisiki Market de Kioto. Estas guiozas están dentro de la guía Michelin, tal y como lo escuchas en este mercado. ¡Mmm! 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 De cerdo, básicas, pero la cocción es perfecta. no puedo partirlas, quería enseñaros el interior, en medio moto lo digo, mirad cebollino, cerdete, más cebolla y carne de cerdo, está súper buena, muy jugosa, la masita se queda perfectamente hecha y muy bien cocinada la parte de fuera como al vapor y la base súper crujiente. Recuerdo que en Takayama probé unas guiozas que eran las mejores guiozas de Takayama y el tío lo petaba muchísimo haciendo guiozas y estaban muy buenas, muy buenas. De hecho en aquella allí fueron las mejores guiozas que yo me comí, pero creo que estas me gustan un poquito más, están como mucho más suaves, más ligeras, como que estoy más acostumbrado a comer este sabor y me resulta más agradable. Está muy, muy buena, ¿veis como se queda? Parece que lo hay dentro, ahí está, ahí se puede ver bien. Wow. Ahora el pollito frito, carague frito que viene a ser pollito frito, ¿vale? El carague que es la parte de la cena aquí en el momento, es bastante típico, es bastante popular, seguro que en algún restaurante asiático habéis comido este plato, lo habéis pillado seguro, porque es adictivo, porque es pollo frito y esto no puedes parar de comer. Voy a coger un trocito pequeño que me quepa todo en la boca, muy bien, no huele a fritanga, mira como se ve, es un buen boloncho, es un buen boloncho de carne. Vamos a probar este carague también, aquí recomendado por la guía Michelin. Me sorprende menos el sabor, al final estoy más acostumbrado a comer pollo, pollo frito, etcétera, pero la verdad que como se queda este carague es espectacular porque se queda una fritura súper leve, muy crujiente y el pollito muy jugoso por dentro, que al final es lo que tiene que tener, que se quede jugoso por dentro y muy crujiente por fuera, sin sabor a grasuza, es muy rico, a lo mejor me faltaría mojarlo en algo, puede ser, creo que hay por ahí cosas para meter las movidas, pero no he cogido. Este es un plato, como cualquier occidental le flipa, le encanta, no puedes decir que no es un carague. Por 6 euros, un plato de guiozas y un plato así de pollo frito, lo veo de lujo, una tapita, muy bien, pasa por el mercado, te pillas esto y a funcionar. Por cierto, estoy viendo que iba a pillarme el troncho de cangrejo y estaba leyendo aquí y es imitación de cangrejo, a lo mejor la pillamos. Aquí tenéis unos cuantos acompañamientos para el cangrejete. Pese a ser cangrejo de imitación, me gusta porque en el cartel te dice, o sea, disfruta de la imitación japonesa, de la tecnología japonesa de la imitación del cangrejo, por lo que lo tienen que clavar, o sea, tiene que ser muy parecido. Voy a pillar el frito porque el otro, la verdad, que ahí al vapor no me apetece nada. Son las 9 de la mañana, veis la cara de sueño que tengo, ya me he comido 30 pulpos y cosas extrañas. Me apetece fritanga, ve así, ¿vale? Se ve como algo extraño, quema como una barbaridad, me estoy asando la huella dactilar. Me la he quemado ahora mismo. Dios, como quema. No le voy a poner nada, ni sal, ni salsa, ni nada. Voy a probarlo primero así, ¿vale? A ver qué tal está. Vamos a probar esta imitación japonesa del cangrejo. Ok. Muy bueno. Está buenísimo. Me encanta mucho. Está espectacular. Para mí es espectacular. Hay aquí que te puedes poner. Un poco para mojarlo. Oye, está espectacular el cangrejo loco, ¿eh? Me gusta mucho. Un poquito. A ver. La fritura me encanta. Es una fritura súper leve. Se queda el toque cruciente justo, calentito, por dentro. ¡Ay, qué bueno! Me recuerda mucho a... Vosotros habéis comido de pequeños las típicas patas de cangrejo de surimi, de imitación a cangrejo de España. Pues me recuerda a eso, pero mucho más bueno. Mucho, mucho, mucho más bueno. Digamos que sería como imitación perfecta al cangrejo. No. ¿No por qué? Pues porque cuando tú lo coges, se deshilacha, como podéis ver ahí. Y esto en el cangrejo no pasa. La textura del cangrejo es una textura firme, densa, mucho más consistente, que cuando le pegas un bocó tiene mucha mordida. Esto es... Se deshace prácticamente, ¿vale? Tú lo coges, le das un bocadito así. ¿Cómo veis? Se rompe todo. Son 400 yenes. El hombre este vende un montón. Lo está vendiendo como pipas. ¿Qué os parece a vosotros? Es un buen troncho, la verdad. Es grande. Pero creo que si tengo que elegir, pillaría unas guiozas y un carague. Básicamente porque me ha impactado mucho las guiozas. Están muy ricas. La cocción la había hecho perfecta. Y es más de mi rollo. Me mola más. Os dejo esta opción. Vamos a seguir. ¿Habrá café o no habrá café por aquí? Madre mía, voy a salir rodando hoy. Voy a salir rodando el siguiente local que tenemos aquí. Bueno, local, puestecito, lo llamadle como queráis. Es de gambones. Gambas en tempura. Están preparando la tempura aquí en el momento. Meten el gambón, fritura y te la sacan. O sea, más fresco, más recién hecho, imposible. A lo mejor tienes un hándicap por venir tan pronto. Porque a lo mejor no hay puestos... O sea, todos los puestos abiertos, ¿vale? Porque abren a partir de las 10, 10 y algo. Pero todo lo que te comes está recién hecho. De hecho, cuando he llegado, el carague lo estaban haciendo. Las guiozas las estaban haciendo. El troncho de cangrejo lo estaban haciendo todo. Entonces creo que es una buena opción el venir tan pronto al mercado. Yo pensaba que la había liado y no. Y por si no había suficiente fritura, ahora un gambón frito. Eso lleva cogiendo textura. Cuando yo he llegado, estaba muy líquido. Y aquí tu primo lo hace a ojo. Eso le falta un poco más. Un poquito más. Ahí, 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 ahí. Sin miedo. Ahora ya tengo que ser más. Me lo iba a comer ya. Pero lo acabo de olfatear y solo con acercarme aquí está hirviendo. Está ardiendo. ¿Por qué? Porque lo que tienen ahí es como una primera fritura. Luego te lo vuelven a freír otra vez. Y te lo sacan recién fritito y escurridito. Que te puedes comer prácticamente hasta esto. De lo frito que está. Así que voy a esperar porque si no me voy a quemar el hocico. Vamos a pillar el león come gamba. León come gamba. Es un buen troncho de gambón, pero son 500 yenes. Un poquito menos que la imitación de cangrejo, ¿vale? Vamos a ver qué tal está. De fritura lleva un buen troncho de tempura. Tu primo lo estaba haciendo ahí al momento y se nota que alguna tempura había hecho. Vamos a probarlo. Que manguillo. La tempura está muy buena, pero creo que lleva demasiado. Demasiado el volumen de tempura que lleva afuera y absorbe mucho, mucho aceite. Le pego un bocado y me sabe a gamba porque sé que lleva gamba. Muy justito el sabor a la gamba que lleva porque creo que lleva demasiada tempura. La tempura que me comí en Nara. Estuve comiendo un soba, el mejor soba que me he comido en mi vida con la tempura. Esa tempura estaba mucho mejor. Era una tempura más finita. Desde mi punto de vista a mí me gusta más así. Que no sea tan grotesca. ¿Veis? Mirad qué troncho de tempura lleva. La gamba se ve, pero no me volvería a pillar por 500 yenes. Ni de coña. Creo que antes elijo las otras opciones. De hecho, el cangrejito me gustó más que esta. De tempura, para mi gusto, demasiado grotesca. De hecho, no me la voy a determinar porque yo solo a las 10 de la mañana y solo llevo grasa en el cuerpo. Grasilla. Una opción, sigo repitiéndolo. Muy buena opción. ¡Ay, qué guapo el perrete! ¡Ay, ay, ay, el firu! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Qué guapo el perrete! Me encantan. Hay muchos que lo llevan en carritos o aquí a los japoneses les encanta. Estaba diciendo que muy buena opción venir prontito. Venir prontito al mercado porque luego se empieza a llenar esto y no mola nada. Porque es muy estrecho, alargado y da un poco de sensación como un poco de claustrofobia. Estoy delante de una tienda que solo hacen movidas de temacha que huele a campo de fútbol desde aquí. Y en otra que tengo aquí a mis espaldas que se llama Snoopy Chaya. Solo hacen movidas con la cara de Snoopy. ¡Me quedo loco! Y mirad esto, ¿eh? Este sitio solo realizan productos de matcha. Mirad el tartón. El tartón para los amantes del matcha y red bean. Ahí te pone la elaboración. Es que estos japoneses están en todo, por si no te lo creías. Y aquí más de lo mismo. Una montaña de megamochis de té matcha. Ojo con esto, esto sí que lo quiero probar. El tortillón. Quiero probar el tortillón. Me gusta mucho. Aún no lo he probado el tortillón japonés. Mirad este puesto que solo hacen las tortillas locas japonesas. Mirad ahí la elaboración. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Y ahora le mete cebollino. ¡Wow! Lo mueve un poquito. Y ahora deja que se haga y le dará una vueltecita. Ahí, ahí, ahí. Siguiente tema que te quema. La tortillita. ¿Por qué he pillado la original? Pues porque, chicos, nunca he venido a Japón. Me apetece probar la receta original aquí en Kioto, en este mercado. La estaba haciendo el hombre aquí al momento y tenía que pillarla. Yo creo que es algo, antes de probar, la que lleva anguila o la que lleva carne o la que lleva cebollino, creo que lo ideal es pillar una que sea la clásica, la de toda la vida. Y se ve muy bien. Huele muy bien. Yo creo que tiene que ser como una tortilla. Si no recuerdo mal, ¿puede ser que llevase algo más aparte de huevo? ¿Como sake puede ser? Dejadme en comentarios. Es que no sé por qué. No sé si vio un documental o una receta de alguien que hacía la tortilla así. Y creo que le ponía algo más aparte del huevo. ¡Hombre mía! Mirad cómo se queda por dentro, ¿eh? Toda enrolladita. ¡Minuto troncho! Vamos a probar el tortillón. ¡Mmm! Esto para desayunar, sí. El pulpo ese, loco. Espectacular la tortilla. Esto ya me recuerda un poco más a un desayuno típico de meter huevete a primera ola. Pero tiene un toque dulce. Sí, esto tiene que llevar algo. No sé si azúcar, no sé si sake. Resolvedme la duda en comentarios. Pero está muy buena, ¿eh? Como cuando hago una tortilla de jamón serrano en casa, pero no lleva jamón serrano. No sé por qué. Tiene como ese... No sabe a tortilla francesa. No me sabe a tortilla francesa que yo me hago en casa de solo huevo, sal y en la sartén. Me sabe como a algo diferente. No lo sé. Muy curioso. Y la textura se queda de 10. Me está encantando esta tortilla. Tiene un precio de 500 yenes. Este snack me lo pillaría, pero de calle. De calle. Porque son dos tronchos de tortilla gordos y encima me encantan. Me encanta. Y para desayunar, de 10. Mega saludable. Hay que meter huevo por las mañanas, huevo sin pelo, que os veo venir. Huevo por las mañanas va muy bien porque mejora todo lo que vas a comer a lo largo del día, ya que es súper saciante. Huevo sin pelo de gallinita a primera hora. Este tipo lo doy gratis, que ya sabéis que este es el canal más anabólico. ¿No lees? ¿No pinta? Algún tipo de nutrición te tendré que dar. Si no te lo doy yo, ¿quién te lo va a dar? ¿Qué? 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 Espectacular. Espectacular. Otro Firu, os lo he dicho. Mira qué bonito. Vale, carrito. Oy, so beautiful. Oy. Saluda a la cámara. Muy bien. Ahí. Os lo he dicho, que les encanta. Lo llevan en carritos. Me encanta, como si fuesen sus hijos. Es una pasada lo de los perretes aquí en Japón. Me encanta. A mí me está gustando mucho el Nishiki Market. Y solo deciros que he recorrido la mitad. Es gigante, es toda una calle cubierta. Tenéis de todo. Hay puestos, además de todo lo que estáis viendo, hay muchos otros ya que están cerrados. Así que si venís a otras horas, seguramente os encontráis otra experiencia diferente a la que estáis viviendo ahora mismo. También tenéis sección de bebidas para, si os gusta, el drinking tonight. Para poneros hasta arriba a base de sake, que es la bebida original aquí en Japón. Y de hecho, podéis probarla. Aquí está la gente. Vale, damos un chupito, venga. Pues un chupito, a las 9 de la mañana. Muy bueno, me pillé dos botellas. También hay un comercio de ropa, pero nada que ver con todos los puestos que hay de comida. Nada que ver. En el Amiyokocho Market en Tokio, sí que había muchos más puestos de ropa. Pero en este, como que es la mayoría de comida. De hecho, estoy viendo aquí uno, que es el del pulpeiro. Más pulpo no quiero. Con uno, suficiente por hoy. Mirad qué barbaridad de tienda. Esta es una tienda en la que tienen la mayoría de cosas que tienen. Son palillos chinos. Pero palillos chinos como megapros y te lo pueden personalizar. Mirad esto. Mirad cómo molan. Yo es la tienda con más palillos chinos que he visto en mi vida. Aquí tienen los tamaños. Este para el mayor de la casa. Este para el otro. Para el hermano mediano. Y el hermano pequeño. Y por si no te aclaras, tienen este invento. Esto seguro que lo habían dado el típico en un restaurante. Funcionen solos. A ver. De hecho, no me aclaro yo con esto. Hay palillos megapros, eh. Me encantan. Hay de todos los precios. Desde mil yenes que he visto al inicio. A estos de aquí que ya son cuatro mil yenes. Le puedes pedir que graben tu nombre. Wow. La caña, eh. Personalizados. En teoría, si venís, el estante negro, ¿vale? Sería como el palillo masculino. Y el estante rojo, el femenino. Pero yo no sé por qué. Todos los que estoy viendo del rojo son los que me gustan. No podía aguantar. Me he tenido que pillar unos palillos locos. Y no unos palillos cualquiera. Unos palillos espectaculares con mi nombre. Permaneced hasta el final del vídeo que os los enseño. Porque se los das, te los preparan. Entonces tienen que tardar un ratito. En hacerte el grabado. En un rato los tengo. Madre mía, qué palillos locos. Atención con este puestecito, eh. Mirad qué bonito se ve. Es el mochi loco con el fresón. Y el boniato que me encanta. Esto cae, esto cae, esto cae. El precio de uno de estos son 3,50 yenes. Y el boniato 3,50 yenes. Qué mejor que algo dulcecito para ir cerrando el vídeo. Porque ya que no he ido por el desayuno, que ha sido pulpeiro. Pues esto de aquí que es el boniato japonés. Y es también muy conocido y muy popular, igual que en Corea. Esto también se lo come. Aquí lo he visto menos. Pero en Corea, como snack callejero, a tope. Igual que, por ejemplo, en España hay castañas, el maíz, la mazorca de maíz, etc. En Corea, esto a tope. Y aquí, pues también se consume mucho. Y hay muchos dulces de sweet potato. Es boniato dulce, ¿vale? Vamos a probarlo. Como el de Corea, igual. Súper dulce, súper dulce. De hecho, cuesta encontrar en España un boniato. Así de dulce. A mí me encanta hacerlo al horno. Y cada vez cuesta encontrarlo más dulce, más dulcito como este. Está espectacular. Muy bueno, me encanta. Me encanta. 350 yenes tiene. El snack de los dos boniatos. Ahora el daifuku. Y ahora toca este dulce tan peculiar y tan conocido aquí en Japón. Ichigo daifuku. Que viene a ser un mochi. Pero con el troncho de... Ay, qué blandito. Cómo me gusta. Pero con el troncho de fresa entera. Así que vamos a apretar un poquito para que entre bien ahí dentro del mochi. Ay, qué blandito está. Y le damos un bocadete a la fresa con el mochi. Que aparte va relleno de red bean. La fresa está espectacular. Lo mejor la fresa. Sí, increíble cómo está de bueno la fresa. Súper dulce. Súper dulce. Está buenísima. Está perfectamente madurada. Está buenísima. El mochi. A ver, voy a probarlo sin fresa. Muy cremoso. La pasta de red bean no es la mejor que me he comido, la verdad. Me gustaría que tuviera un poquito más de tropezones. Que fuese como un poco más artesanal. La pasta de mochi está muy rica. Pero es que aquí la pasta de mochi está buena en todos sitios. Lo mejor la fresa con el mochi. Me encanta. De hecho, me gustaría que llevara varias. Porque se me sabe mal ahora comérmelo. Porque está espectacular. Muy bien. Un invento que, la verdad, no me ha sorprendido mucho. O sea, me parece guay, ok. Porque le metes la fresa. Pero al final viene a ser un mochi con una fresita y ya está. No tiene más elaboración. Pero aquí lo peta mucho. Así que, nada. Con las manos llenas de mochi y sabor a fresita. Despido el vídeo. Están cerrando ya aquí los garitos también. Llevo aquí un año. Y en nada, tú vas a pasar esto, clac, y tú lo vas a ver. Pero yo, hasta una hora y algo, no voy a volver a aparecer por aquí. Porque he comprado unos palillitos. Y ahora vais a ver el resultado de si venís a este market. Si os dejáis caer por Nishiki Market, veréis lo que os podéis pillar. Aparte de... Aparte de comida. Ahora sí, ya los tengo. Los palillitos locos. Ya habéis visto que son una pasada. Me lo han dado aquí envuelto. Y tienen un precio de 1.400 yenes. Los dos palillos con el nombre en japonés y en castellano. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este tour. Probando la comida callejera de este mercadito Nishiki Market en Kioto, Japón. A mí me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy bien. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y si has llegado hasta aquí, no te has dejado caer por el canal. Si has visto los vídeos de Japón y le has dejado un like y una suscripción, déjate la que es gratis. Me apoya infinito. Mira, ya estoy saliendo a la luz. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero mucho. Se vienen cosas de Japón espectaculares. Os vais a reír muchísimo. Ya veréis.